Parientes MX Y en tu voz perdas tu cantor Chepa vida porque no amas a este género Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Mi chapatilla me desea usar Tu querer hoy me está pasando Si este barco te acorda y vas a hacer Porque mi chingata me agarra en el corazón Me va a bailar en el corazón Tan cerca de mi rey en tu corazón Y así fue, fue a diez Son las dos de la mañana Tu querer hoy me agarra en el corazón Tu querer hoy me agarra en el corazón Tu querer hoy me agarra en el corazón Te voy hoy me agarra en el corazón Y así fue, fue a ten ser Tan cerca de mi rey en el corazón Te voy hoy me agarra en el corazón Te quiero hoy me agarra en el corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete, compañero! ¡Ahí van todas las malas, baby! ¡Suscríbete a las botas, cuba, resucitado, amigo! ¡Y así suena, no se me cura, ¿vale? ¡Yeeeh! ¡Ay, qué sucede, ¿qué? ¡Suscríbete a las botas, cuba, resucitado! ¡Suscríbete a las botas, cuba, resucitado! ¡Suscríbete a las botas, cuba, resucitado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a buscar un 2-8. Enrique de aquí. ¡Go! ¡Oro, Santero, Mauricio, compadre! ¡Muchas gracias! ¡Yuy! ¡Eso! ¡Es amor! ¡No lo vamos a jugar! ¡Uy! ¡Hey! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 y todo y todo el mundo a velar porque es la última esta vez es la última comenzamos yo estoy para enseñar a ellos y vamos a bailar como como los Oaxacos y esta vez hasta la próxima nos decimos adiós es el grito chico de las mujeres ay para la manera de la familia Rígis y se salamos a la familia de los famílias vamos a estar llenas saludos a la buena pero no es necesario que hagan que seamos solos y se hagan que seamos solos y se hagan que seamos solos vamos a irte compadre vos me lo habéis dicho compadre les saludamos a lleno de puta madre y 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